Porque definitivamente para muchos hay una fecha muy importante o hay eventos muy importantes. Ocasiones. Ocasiones como, por ejemplo, una pedida de mano, ¿no? Una propuesta de matrimonio. Una propuesta de matrimonio. Y qué increíble puede ser que en ese momento te convierta más extraordinario, más increíble. ¿No? Imagínate tú. Invitados especiales. Un testigo exactamente del acontecimiento. Y vean nada más. Sí, ayer se volvió virales. Estas imágenes sorprendentes. A ver. A ver. Qué buena anécdota. Qué buena anécdota. Pues si quieren, vénganse mejor. Vénganse. Bien lo dijo de quien está grabando. Qué buena anécdota. Sí, claro. Y si la chica estaba diciendo, Dios, dame una señal. ¿Qué contesto? ¿Qué digo? ¿Sí o no? Ahí está tu señal, amiga. Y el oso, sí, en frente. Oiga, pero es sorprendente. Miren, este video estaba circulando ayer, se hizo viral. Por ahí andamos averiguando, creo que por ahí ya queremos estar en contacto con la pareja para tener las impresiones de qué sintieron, qué platicaron. O simplemente saber, pues, qué les causó esta sorpresa, ¿no? O incluso para quienes estaban ahí grabando. Lo importante aquí es la actitud. Sí. Porque exactamente cuando estaba hincado el chavo. Sí. Y todos ahí pendientes. En el clima. En el clima de la vivienda. Pasa y todos se quedaron quietos. Afortunadamente no pasó a mayores, porque sabemos, es un animal salvaje. Obviamente que pueden, tienden a ser agresivos. Afortunadamente no pasó nada, pero bueno, obviamente se queda para la anécdota de este video. No, gigante. Enorme. Están bien grandes. Sí, están bien alimentados. Se están preparando para hibernar ya. Exactamente. Es cierto, es la temporada, pero mire, hasta un evento como este también sorprende. Pero bueno, 8 con 19.